Estoy aquí para explicarle los derechos que el señor Alejandro Rivapalacio Landa tiene sobre el infante. Él no tiene ningún derecho sobre mi Juan Pablo. Los perdió todos cuando no quiso que mi solecito tuviera una familia. Mire, señora, aunque mi cliente no estuvo dispuesto a casarse con usted, es innegable que en varias ocasiones le ofreció la manutención del pequeño. ¿O no fue así? Y el muy cobarde también ofreció hacerse cargo de todo para que el niño no la hiciera. Mire, licenciado, la señora ahorita no lo puede atendiar. Tiene que ir al hospital a ver a su hijo. Mejor venga otro día. No, no, señora. Yo de aquí no me muevo hasta que la señora me escuche. Pues fíjese que no quiero. Vámonos, Pina. Si no llegamos a un acuerdo, mi cliente iniciará una demanda en su contra. ¿Una demanda? A ver, dígame por qué. Por negligencia en contra de su propio hijo. Esta señora impidió que su padre lo llevara a otra institución médica donde podría tener una mejor atención. ¿Qué? Ah, licenciado, lo pasado pasado. Y lo mal hecho perdonado. El niño está perfectamente bien. Sí. ¿Eh? Lo vio el doctor, amigo del amigo del profe. Y dijo que ya está bien sanito. Eso es otro asunto. La señora está negando la injerencia del padre en todo lo que respecta a su hijo. Soy la madre. Y yo nada más decido lo mejor para mi hijo. Señora, le guste o no, el niño tiene un padre. Pero no lleva sus apellidos. Pero sí su sangre. Y eso es fácilmente demostrable. ¿Y qué con eso? El sinvergüenza apenas conoce al gordo. ¿Por qué no se lo han permitido? Pero eso ya se acabó. Mi cliente está dispuesto a usar todo el peso de la ley contra la señora si no acepta la presencia del padre en la vida del niño. ¿Y cómo le van a hacer para quitarle a su hijo a una madre que se ha partido el lomo por él? A ver, dígame. En primer lugar, viendo las condiciones en las que vive la señora. Una pensión que probablemente no reúna los requisitos de salubridad indispensables para el sano crecimiento de un niño. Oígame usted. Nosotros seremos muy pobres, pero cochinos... En segundo lugar, la dudosa calidad moral de la gente que vive en este lugar. No más falta decir que somos unos maleantes. ¡El león cree que todos son de su condición! No voy a dejar que insulte a los que vivimos aquí. ¡Esta es una casa decente! Eso no lo puedo constatar. Ya le tocará al juez evaluarlo. Y en tercer lugar, ¿cómo le hace para mantener al niño? ¿Tiene trabajo fijo? Mi amiga es modista y cose. No creo que eso le dé lo suficiente como para satisfacer todas las necesidades de un niño. Mi hijo no necesita más de lo que yo le doy. Por el momento no, señora. Pero los niños crecen y sus necesidades también. En resumidas cuentas, usted tiene todas las desventajas. Y es muy probable que se quede sin su hijo. Ya redacté un acuerdo que debe firmar. Nunca me van a quitar a mi hijo. No voy a dejar que este mal hombre se le acerque, ¿me oye? ¡Nunca! Escucho su actitud, señora. Y espero que recapacite. Aquí tiene mi tarjeta para cuando cambie de opinión. Dígale a este hombre que si se acerca a mi hijo o trata de quitarmelo, no va a vivir para contarlo. ¿Eso lo debo tomar como una amenaza de muerte? María, no le digas nada. Este licenciadillo lo puede usar en tu contra. Sí, mamita. ¿Que no ves que solo te quiere perjudicar? Si ya dijo lo que tenía que decir, ¡lárguese! ¡Que no huyo! ¡Que se largue! ¿Y usted qué es? ¿Qué le importa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! ¡Esto es su despeño! ¡Esto es su despeño! ¡Voy a denunciarlos a todos ante la camisa! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!